Para el de la tierra es muy importante estar de nuevo en Brasil Sé que muchos por ahí no comprenden de lo que estoy hablando Porque estoy hablando en un idioma que no es portugués Pero si no entienden nada, mejor para que puedan escuchar la música Que es lo que en realidad vale la pena Así que nada, muchas gracias por estar acá y compartir esto Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!